Es 6, es 6, es 6 Ahí está Ah, ahí ya, no me diste nada cuando estuve con mi dedo ¿Qué cosa? Cuando estuve con mi dedo con chocolate ¿Y el combo tampoco? Sí, el combo me dio menta ¿Cuál? Una menta ¿Cuál? Mi tac tac ¿Qué? ¿Quién te compró? No, yo no le di tic tac No, me dio gomita De pata vos que me de Yo le di tic tac ¿O no? Sí